Partida que promete mucho, Sauron que viene ganando, Morgan está preocupado Ha pasado muchas chicas sin comentarios, o sea que esto es preocupante Sin comentarios, sin comentarios Lo vamos a llenar de justicia por esa razón, ahora y aquí Otero está afuera amenazando, con grandes amenazas Larry la partida Esto equivale a lo peor de una paz Si, no peor ninguna, mirá, Sauron suspira Mirá, mirá, como que, como que hay a zapado juega Morgan Viste como, bomba, mata y mata Es un boxeador de tablero Un boxeador solo mudo Oh, que hizo, pará, pará dijo Ahí le vino el Parkinson Como buen boxeador No te veo bien Morgan, eh Estoy bien ¿Qué vas a estar bien? No conocés nada ¿Yo? ¿También? Oh ¿Qué sabrás vos de esto y del censo grupal? ¿Y eso? ¿Qué sabrás vos de esto? ¿Qué sabrás vos, amor? Ah, no, no, ahí no te pegó Mirá lo que es el flanco Mirá lo que tiene, mirá lo que tuvo que hacer Sauron está empezando a tirar todas las dudas Bueno, estás casi en el horno Morgan, eh ¿Sabés? Casi Pero no me entrego ¿Qué pasa? No me entrego Sí A ver qué pasa acá Y pasa de eso Mirá lo que quiere Mirá Ah, lo que quiere igual Ah, claro, ¿por qué? Ah Ah, la gran caruana le hizo La gran caruana le hizo Mirá, comete esta La gran caruana Mirá, comete esta Mirá, primero Yo hubiese esperado en el roque largo Que iba a ser Morgan Que feo es esto No, no, igual ¿Igual qué? Esto es horrible No, igual se huele sangre, ¿no? No sea cosa que el tipo Claro Mirá Morgan ¿Largó la dama? ¿Cómo? Sí ¿Qué me importa? Entregá todo Tengo una epidia, Poli Ahí va, come lo tuyo Es comer lo que encuentres No, yo comer lo que puedo Come lo que puedo Ahí va Este vas a andar limitando Sí Si te tenés que llevar algo a la boca Llevátelo Muy bien ¿Cómo te molesta la fil blanco, Morgan, eh? ¿Cómo corta el pasto? Sí, corta el fiambre Esto se complica ¿Y mirá ese caballo? Sí Se nos va, eh Ah, ¿por dónde? ¿Parte la luz? ¿Para necesitar la luz? Para nada No, no, no Para nada Para nada La luz de mi vida La luz de mis ojos Bueno, se acaba Larry esto El barco de Morgan está casi encallado Mirá, hay protesto ahora Se lamenta Tenés que recordar que se te advirtió Que tú te dijo en su momento Se te advirtió, eh ¿Podés entregar? Mirá ¿Cómo diciendo? No Mirá lo que tengo hasta abajo ¿Y eso? Mirá lo mismo Y ahí abriendo Como si fuera la última vez Al duro costo de la necesidad El tipo está Pero el tipo está en un ataque ahora ¿Y esa la vio? Creo que no Sí, sí Huí, huí ¿Ahí? ¿Ahí? ¿No sabés qué pasa? ¿Ahí? 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 Te parece que vas a tener que entregarle el cuerpo al señor? Al señor de los anillos Al señor Sauron Se complicó, eh Vamos a lo único que tenemos Y después rezar Muy bien Otero Muy bien Otero Muy contento con esos comentarios, eh Oremos Sí, oremos al señor Padre nuestro Larry Mirá Morgan Golpeando la ficha Imprecio Y esa la vio Yo en lo personal Hubiese optado Por Una jugada que todavía está presente Y después de esa Esa Después de esa Morgan se nos va por el caño Oye, cuidado Cuidado Sauron tiene problemas con el tiempo Sauron tiene problemas con el tiempo Tiene demasiado Eso puede ocasionarle que Morgan miró No existe la pirateada Quemando procesadores Tomó conciencia Se nos va Morgan Ganó bien Sauron